Y donde vean ritmos y ambientes, el talento cumbia verde está presente. Música Llorando se fue la que un día me entregó su amor, llorando se fue la que un día me entregó su amor, llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar. Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar. La recuerdo hoy en mi pecho no existe reloj. La recuerdo hoy en mi pecho no existe reloj. Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar. Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar. Cumbia 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 que estamos cumbiendo el mundo.